Es un orgullo la continuidad que tiene esta muestra, 11 años creo que es importante y lo que resaltaba, o sea, independientemente del color político el gobierno que estuvo en la provincia, no se aflojó con esta muestra, se siguió haciendo, sabemos que en 11 años la actividad ganadera también tuvo sus ondulaciones y sin embargo se siguió. Nosotros en la gestión que estamos realizando, justamente el tema de la ganadería es uno de los pilares productivos de la provincia y dentro de la ganadería la cuestión del mejoramiento genético, la introducción de buenos reproductores, de buenas hembras en el rodeo para nosotros es importante, entonces que esté el Abrangus, que esté presente como siempre lo ha estado, o sea, creo que resalta esta muestra. Nosotros en esto acompañamos a las organizaciones, en este sentido venimos trabajando con ellas, nosotros toda la actividad que se realiza desde el Ministerio que tiene que ver con el sector productivo, combinamos siempre de trabajarlo a través de las organizaciones. Con la sociedad rural, por supuesto, venimos trabajando hace mucho distintas cuestiones que tienen que ver con el sector, entonces no es sólo por ahí el apoyo económico, sino que también difundimos todas las actividades que tienen que ver con el gremialismo rural, que es una de las cuestiones también importantes en el sector productivo, no es sólo producir, sino también organizarse y defenderse y saber apelar y pelear justamente por los derechos que tiene el sector productivo. Nosotros tenemos tres patas productivas en la provincia, fuertes, ¿no? Hay muchas más, pero estas son las que más resaltan por sus valores productivos, por la gente involucrada. La ganadería, el sector forestal y la agricultura. Entonces, y en el mismo nivel, o sea, acá no es que una más que otra, uno podrá decir una genera más ingresos que otra, pero cuando uno mira la cantidad de productores involucrados en una actividad, ahí nivela. Entonces, la ganadería es importante, es muy importante para la provincia. O sea, no es que nosotros lo decimos en esta gestión, o sea, viene de la historia que tiene el Chaco, cuando uno mira la historia del Chaco, se da cuenta del valor que ha tenido la ganadería para la provincia. Chaco, cuando uno mira la historia del Chaco, se da cuenta del valor que tiene